El club de fútbol Pachuca detonó la bomba de este mercado de transferencias en la Liga MX. Esta madrugada los Tuzos, en concreto su presidente Jesús Martínez, anunciaron que el vigente capitán de la selección japonesa y hasta ese momento jugador del AC Milan de la Serie A italiana, Kizuke Onda, era su flamante contratación de cara al torneo Apertura 2017. El japonés, inclusive se dirigió a la afición Tuzo en español. Como era de esperarse, el Twitter de los Tuzos estalló con la bomba. El trato con el jugador nipón se cerró la madrugada de este viernes en Los Ángeles. Fue el propio presidente Tuzo el que viajó a la ciudad californiana para cerrar el fichaje del centrocampista ofensivo. Onda también militó en el fútbol ruso con el CSKA de Moscú y ha sido mundialista en 2010 y 2014 con la selección del Sol Naciente. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Jorrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.